¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le tenemos una nota que para nosotros resulta inspiradora. Esperamos que también lo sea para usted. Varios equipos de investigación en Inglaterra, en Australia, en España, en China están desarrollando vacunas. Algunas de ellas serán inyectadas, otras le platiqué con lo que se llama un microarreglo de agujas microscópicas. Si usted pasa la mano sobre ese microarreglo se siente como un papel de lija muy fino. No crea que se le clavan en la mano y duelen. Este arreglo se lo pone usted como si fuera una de estas benditas autoadheribles que se pone cuando se corta la mano. Y esas agujas ultramicroscópicas raspan la piel con el movimiento natural del cuerpo y eso va depositando el principio activo de la vacuna. Bueno, hay varias perspectivas para el desarrollo de vacunas, pero el problema, uno de los problemas más graves es que para decidir si una vacuna sirve o no es necesario dárselo a voluntarios que tienen que entender cuáles son los peligros de una vacuna. Ahorita la explico. Y luego hay que seguir a estas personas durante su vida diaria, durante un tiempo largo, con la idea de que estas personas como consecuencia de sus actividades diarias, cuando menos en algunos casos, se van a exponer a la enfermedad. Si usted de mil personas encuentra que al cabo de un año cien se contagian, en circunstancias normales, bueno, pues toma un grupo de mil personas, estoy desde luego simplificando mucho las cosas, les pone a todo mundo la vacuna, lo sigue durante un año y si encuentra que en lugar de cien, solamente diez se contagiaron, eso significa que hubo algo que los protegió. Y ese algo es la vacuna. Hay que seguir a la gente que recibe una vacuna experimental por mucho tiempo para decidir si funciona o no. Eso cuando utiliza usted la técnica normal. Hay desde luego otro camino que es muy difícil de tomar y es el de permitir que lo infecten a uno después de que le pusieron la vacuna. Mire, cuando usted participa en un experimento para una vacuna humana, tiene que considerar que las vacunas pueden producir reacciones alérgicas graves, sobre todo cuando son nuevas, cuando son experimentales. Normalmente una vacuna comercial o una vacuna, llamémosle aceptada, establecida, porque no necesariamente es comercial, es mucho, muy segura, es mucho más seguro ponerse la vacuna que no ponérsela, pero mucho más seguro. No es perfectamente seguro. No existe la seguridad perfecta en este mundo, desgraciadamente. Acuérdese de Ray Bradbury. No busques la seguridad absoluta. Ese animal no existe. Es una falsedad, es una mentira. Vivimos. La vida es riesgo por el solo hecho de vivir. Pero bueno, hay de riesgos a riesgos, ¿no? Si usted participa en uno de estos estudios, existe la posibilidad de que la vacuna no lo proteja, de que la vacuna le produzca un efecto secundario negativo inesperado, que puede involucrar fiebre, alguna otra manifestación molesta, alguna reacción alérgica muy fuerte, algún problema en las válvulas del corazón. Existen riesgos. Generalmente son muy pequeños. No se atreven a dar una vacuna a una persona hasta que no han buscado los expertos en el desarrollo de vacunas la manera de reducir los riesgos, pero los riesgos están allí. El aceptar esos riesgos ya requiere de un cierto grado de conciencia y de valor personal. Pero que le digan, oye, te voy a poner una vacuna experimental y después te voy a infectar con esta cosa que está matando gente en la calle, como que da la impresión de que la gente capaz de aceptar esos riesgos de manera consciente y además responsable solamente aparece en las películas. Pues fíjese que no. Hay un proyecto que se llama One Day Sooner, es decir, un día antes o un día más temprano, como lo quiere usted traducir, que involucra, entre otras cosas, buscar gente apropiada para recibir una vacuna. Necesita cumplir con ciertas características físicas y médicas. Y además esa gente debe informarse de lo que es una vacuna, de los riesgos que corre con la vacuna y luego con la infección voluntaria para luego participar. Cuando se trata de ayudarnos el uno al otro, los seres humanos muchas veces brillamos. Lo hemos visto en emergencias de todo tipo, lo que ocurre después de un gran terremoto, después de un tsunami. Nuestra tendencia natural a ayudarnos muchas veces borra cuando menos momentáneamente las distancias sociales y el deseo de acumular por encima de los demás que se ha convertido en uno de los problemas más peligrosos para nuestra supervivencia colectiva. Eso lo podemos borrar rápidamente cuando las circunstancias así lo exigen y eso me dice a mí que existe, espero que le diga usted también lo mismo, que existe un cierto elemento fundamental en la condición humana que no se puede borrar y que eventualmente nos ayudará a salir adelante. No de la pandemia de COVID-19, eso es claro que lo vamos a superar a tener un costo, pero es claro que lo vamos a superar desde luego que sí. No, lo que preocupa es la debacle económica que viene y en general la debacle ambiental en la que vive la sociedad humana y que es generada principalmente por el exceso de población y la falta de conciencia. También creo que eso lo vamos a superar porque existen elementos fundamentales de decencia en la condición humana que se manifiestan en estas circunstancias. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter enrique-ganem, Facebook enriqueganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Gannem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que el Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. Gracias.